nos vamos ahora de inmediato para el espectáculo vamos al espectáculo ahora sí, ahora sí vámonos para el espectáculo a ver qué opina el público de lo que pasó a nivel de espectáculo cuáles fueron tus favoritos cuál fue el performance que más te gustó te gustaría que tú le vayas a decir te gustaría, propongo que le vayas diciendo al público vamos a hablar del opening para que se orienten para que vayamos hablando por parte lo que pasa es que es mejor que ya que fluya sí, porque entonces el que de repente van a volver otra vez para llamar para el de Camila usted me va diciendo qué le pareció a nivel de espectáculo el premio Soberano 2024 me fui con la primera llamada buenas buenas tardes aló aló adelante lo primero es que Albert, bello, regio, espectacular muchas gracias tiene que ver con la alfombra pero no podía dejar de decirlo muchas gracias yo tenía mucho tiempo que no veía una premiación tan impecable desde el opening ya se sabía que esto iba a ser honesto los hermanos Rosario incluyendo a Toño Rosario fue la mejor decisión para comenzar Johnny Estrella definitivamente se consagró como la Cecilia García Moderna es cierto espectacular completa y definitivamente todo todo estuvo excelente ahí está ella habla de inmediato de la dinastía Rosario sí que fue el opening del premio la dinastía Rosario ahí con Rafa Rosario Toño Rosario Tony Rosario y Luis Rosario pues ahí pues todo el público se disfrutó todo el mundo de pie todo el mundo de pie ella dice que la dinastía Rosario le encantó y Johnny Estrella que se consagra como la nueva Cecilia García Moderna yo decía yo decía fuera del aire y lo he dicho en reiteradas ocasiones que a mí no me sorprende el talento de Johnny porque yo siempre he aportado a ella Johnny lo único que ha necesitado en esta tierra es la oportunidad de mostrar el talentazo que tiene y muchas personas y muchas personas que querían verla que querían verla ella se puso permiso permiso viste el opening del 2016 claro que lo vi lo que decía claro que lo vi te lo dije que tú lo predestinaste dijiste Jochi óyeme cuando el manín salió yo no tenía ese dato en el opening del 2016 y eso fue eso fue tirándolo ahí ajá Chedi me dice cuando estamos tirando la idea que se yo bueno y de verdad fue a nosotros que nos buscaron cállate que fue a Jochi a Johnny Estrella pero hazte la loca y dale para allá así mismo le dijo así mismo le dijo tú lo puedes buscar ahí no fui yo fue mi corazón en el 16 increíble hay dos gente que yo amo si hay dos gente que yo amo en este país tú lo amas son Jochi Santos y Johnny Estrella yo la amo ese viejo yo lo quiero porque lo quiero ya porque son tantos años pero Johnny yo la quiero porque la amo no 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 Johnny amor pero oye esto oye esto Irving aparte del cariño que tú le tienes ya desde esa época el público la estaba pidiendo que hace tiempo es que el público está pidiendo a Johnny señores que aquí hay gente que han roto que rompieron el bloqueo hay que dejarse de cosas Johnny tiene más de 10 años pidiéndole ahí arriba para que los el lápiz tenían desde que empezó desde hace 20 años pidiéndolo de arriba tú sabes que oír a la gente hay que escuchar el pueblo ay amé a Johnny con el performance de Eddie ay y la baila que Dios te hace va con él pero una bailarina de primera que ella no le tocaba eso y ella fue el que tomó ese iniciativo como una de la danza y le dio para allá se fue ahí loco como de la danza principal no yo me sorprendí con aquel kiss yo me sorprendí con aquel piquillo yo quedé buenas no tiene no tiene límite toma dos toma dos estamos en espectáculo adelante toma dos uno yo puedo entender que usted difiera de la actitud de Santiago Matías pero el tipo un creador de contenido controversia te atrae el tipo te atrapa merecidísimo ese premio claro que sí dos no entiendo ustedes por favor corríganme el por qué si un artista es galardonado por qué tiene que ir con acompañante el que subió con Allende ese tipo le robó el tiempo le robó el tiempo no se descarga le robó el público es otro tema quién fue que subió es otro tema usted es escritor artista compositor el artista es quien se lleva la cámara quien se lleva el público quien se lleva la fotografía él estaba esperando esa oportunidad quédese atrás de bambalina no quédese robarse el show no está bien lo que pasa es se descarga de nosotros no explica no pero mira yo pensaba que el premio era bien yo lo entiendo el que no la conoce cree que ese yo pensé espérate él te lo explica tenemos el mismo conocimiento de lo que está pasando CDK llevaba tres premios ya él había ganado como compositor del año había ganado con Gillo una bachata que fue el que le escribió una salsa una salsa perdón y entonces cuando gana con Allende dice el tipo como que dijo yo no aguanto más déjame subir para que vean que soy yo el que pegaba estos tres temas porque que él llevaba tres y se quedaba abajo y se quedaba abajo y él como compositor ahí entonces como tiraron diferido compositor del año él dijo no yo voy para arriba entonces lo que yo creo no sé si eso es válido que él debió manejarlo y ir hablando en lo que a Yendy subía pero mira mira algo porque CDK es amigo de todos un gran compositor viene para acá viene para acá oye oye no no pronto un gran compositor yo lo que entiendo CDK hermano querido con todo respeto que quizás los nervios y la ansiedad te traicionaron porque el momento fue feo oye porque fue feo primero a Yendy tiene 20 años trabajando y nunca había sido galardonado nunca no mi hermano hay gente que vio a Yendy por primera vez yo lo vi por primera vez envejeció envejeció y por primera vez lo premian entonces CDK cuando suba a recibir su premio lo que pasa es que primero entiendo que a Croarte debe hacer dos estatuillas cuando hace canción bachata o salsa del año porque debe llevarse una estatuilla el intérprete y también el compositor porque es la canción entiendo como hay una sola estatuilla CDK sube y entonces el discurso de CDK no fue el más adecuado porque estando a Yendy a su lado comenzó a hablar de Gillo Gillo mío Gillo mío ese muchacho soportó todo eso pero no solo eso CDK cariño para ti pero la gente lo vio a Yendy quiso tomar la estatuilla para hablar y CDK se la quitó de la mano fue un momento difícil para ese muchacho oíste fue difícil sí porque si CDK sube con Gillo que es más veterano por así decirlo exacto que no fue Gillo tampoco Gillo no fue subió subió pero si él de repente sube y dice bueno gracias esta canción que hice para Yendy ahí era que le tocaba no a CDK le tocaba y si Gillo no iba bueno ahí le tocaba buenas buenas espectáculo espectáculo buenas si la primera usted ve cuando usted tiene una gente que no es familia suya pero usted se siente orgulloso de ella sí claro así estaba yo de todos ustedes de profesor viéndolo brillando nos quiere de corazón yo decía albemena mío yo estaba vuelto loco doble jota gracias mi hijo doble jota diana filpo diana filpo el viejo hochi orgulloso no orgulloso orgulloso que bueno mi querido diana si no llegue media hora lo voy a decir hey no hey yo sé lo que tú vas a decir manejate diana si no llegue media hora lo voy a decir a las 6 yo te voy a poner ahí para controlar mire una cosa en espectáculo va lo del intro y todo eso verdad claro señores van a tener que buscarse el indión el año que viene señores y después esa vara allá arriba y este carro que entró el viejo hochi mató al viejo excelente y cantando y bailando señores lo de hochi lo de hochi un fenómeno oye esto lo de hochi un fenómeno yo estoy con pepe sabe que pepe está descubriendo la industria de lo loco ahora un tipo cuadrado primero médico primero médico después actor de teatro pero de ese teatro ya tú sabes underground de escuela entonces él se junta con este grupo de locos que ni practican antes los actores de teatro dos horas antes y pepe se junta con todos estos locos que no le dan mente a nada y cuando entramos a ella le dice manín pero el hombre está como tranquilo digo normal hochi dice eso es la veteranía digo no ese viejo ha sido así desde que empezó ese viejo no se pone nervioso el mundo se estaba acabando ahí atrás y hochi haciendo un corito y que se yo cuanto hochi tu nunca en tu vida te ha puesto nervioso los amores se lo preguntó el domingo yo quiero decir que de verdad me encanta señores don hochi estaba como si nada y lo chulo de todo era que en la misma cámara lo que él transmitía era ese relajo o sea él estaba como en sus aguas como que estábamos aquí transmitiendo el mismo gol eso ayudaba eso ayudaba a que todo saliera como como sutil como en gracia porque no se notaba como presión en él ni como que él no tenía el control de la cosa que si no que él estaba relajado y salió salió y si no tú puedes ser univisión pero yo soy hochi y adhiero un comentario en beneficio de nuestro papá hochi papá papá hochi si nos estás escuchando que creo que sí fue la mejor elección para reivindicar el premio porque estamos hablando de un excelente trabajo de hochi verdad lo ha hecho pero hochi con todo este cariño que le tiene el pueblo dominicano después de un premio como el que tuvimos el año pasado que no tenemos que recordar hochi fue la mejor elección para reivindicar el premio en el cariño de la gente y para dejar que jony se destaque de esa forma por supuesto porque si otro se da cacazo con jony porque no son las mujeres nada más yo conozco a hombres que hay que tuyirlo y arriba si busca uno si busca uno si busca uno joven también hay que despatillar yo te estoy hablando obligatoriamente entonces y yo que hago entonces la mejor pero yo mismo yo me subo a mí y a mí hay que despatillarme también yo bajo un rapel bajo un rapel pero es acá no un arnepo yo me puse una pata de palo en una obra de teatro y terminé lleno de cortada y de herida eran seis piratas el golo tenía cuatrocientos y pico de libras que no se había hecho la bariátrica había un par de color entonces yo iba a pasar desapercibido me moché una pierna digo pongame una madera ahí todo cortado todo desbaratado y salía bailando con mi pata de madera desde desbaratado la juventud en pinta no a mí no me ha dado tuya en pinta pero Jochi el único que no le para eso Jony coméntela si hombre yo tengo un amigo mío exacto ay muchacho Jony por arriba y él por abajo así si hubiese sido eso Jochi se la pone para que la quile al otro Jochi no tiene no tiene su ego y un comentario Albert perdóname estamos en espectáculo en el espectáculo simplemente una recomendación es muy fácil después de verlo hacerlo pero una recomendación de producción geográfica solamente eso yo entiendo que el especial o el musical de los rosarios debió ser el final del bloque te explico por qué del bloque de ese bloque te explico por qué porque el opening fue demasiado y fue sucedido por los rosarios o sea un opening tan grande tan bien hecho tan buen performance yo lo hubiera dividido con la promo de los que vienen el premio entra Jochi luego Juan Luis y luego termino el bloque en alta con los rosarios porque era como fue demasiado el opening entonces metemos a los rosarios ahí mismo tú sabes como que yo hubiera hecho ese cambio otra cosa el espectáculo para mí fue maravilloso maravilloso pero como artista debe haber un cierre en vivo no para la televisión para cada momento especial por ejemplo la parte de Angelita Carraco del homenaje a Angelita wow debe haber un cierre en vivo en el teatro que alguien le diga sencillamente gracias Ángela Carrasco por todo lo que nos diste que se yo que se para el público aplaude y se la llevan pero que pasa como es algo producido para la televisión termina el homenaje la gente está de pie aplaudiendo a Angelita pero no hay un no hay como un cierre no hay como un agradecimiento no se la llevan ya salió igual es Die Herrera acabó todo el mundo allá arriba ok nos vamos a una pausa y sale Die Herrera como que no ha pasado nada debe haber como digo yo alguna voz en off agradecimiento a nuestro gran Eddie Herrera algo para que el artista se vaya lleno no como que cerré y me voy no no que me voy pleno por lo que acaban de decir y te voy a decir algo eso ha mejorado porque fíjate que hay una voz que va dirigiendo y el mismo Zaya claro mantiene el asunto en dinámica señores vamos súper bien gracias vamos a meter la pila pero yo digo una voz en off yo digo una voz en off que dé ciertas palabras para despedir al homenajeado o sea esta fue nuestra Ángela Carrasco gracias Ángela para nosotros para los que estamos ahí no topo ese parque está en televisión cuando debe algo para que está ahí también buenas buenas el hermoso lo de Ángelita Carrasco hola buenas saludo adelante oye este el guayón que se dio Luis Miguel con su manager que le arrastró de la mano el premio Hansel no iba Hansel mi hermano Hansel que fue lo que pasó yo conozco a Hansel desde el 99 en Discomanía con el Rubio con Elvis mi hermano Hansel besito para ti pero no iba deja que Luis Miguel hable y ya porque tú eres el manager yo lo vi Hansel te amo pero no iba deja que Luis Miguel hable y tranquilo un poquito de mal gusto claro Hansel te quiero pero no si no iba después de Luis Miguel no va a seguir te quiero Hansel mira el especial de Angelita para cerrar que grita yo di y Marteredi Luisana la de Giba que par de señores lo de Marta Heredia y María San que montra y Luisana también que parte tan linda tan emotivo en mi sala se lloró y adhiero a tu comentario que que bueno ver a Marta Heredia reivindicándose en el arte y que bueno que en el mismo soberano se le diera la oportunidad de hacer este especial a una joven tan talentosa ella dijo que lloró cuando la llamaron porque ella pensó que nunca le iban a volver a dar otra oportunidad 14 años después que bueno 14 años después buenas buenas adelante aquí hay buenas presentadoras pero difícil en estos años venideros que alguien supere lo que hizo Johnny Estrella en ese espectáculo es cierto va a tener que traer a Celine Dion no es que el tema el tema el tema aquí real 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 para mi desde mi punto de vista cualidades de Johnny Estrella toda canta toda baila baila lo demostró actúa comunica una montra y es bonita y la aman y la aman y la aman y una como bonito es muy considerado es una hembra es una hembra porque cuando tú estás ahí mirando a esa mujer con ese vestido se desdobla se desdobla yo me fui a la época de Olga Briskin tú porque no habías nacido yo me acuerdo yo sí y yo me acuerdo me fui para esa época para allá y uno pero es un maquinón demasiado uno porque es amigo de ella y ya tiene el nervio anulado pero es un maquinón yo tengo algunos yo tengo yo tengo también el maestro mira esto dijo que sí ya hicimos alfombra ajá estamos en espectáculo todavía le quedan varias llamadas de espectáculo claro después vamos para los premios y después yo tengo varios intros para que los recordemos sí claro y nosotros podamos ir comparando también intros porque señores los intros se han vuelto una realidad claro eso es parte es parte es esencial y han habido buenos intros pero lógico parte esencial del premio eso lo vamos a hacer dale dale buenas 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 dale el equipazo adelante mierda lo hermene arrumpiste que swing gracias la radio de hoy eso me quiere eso me quiere una deuda de 20 años todos los lomineros y los lapicitas lo muy merecido el conciente que sabe rato ya lo sabe gracias mi hermano no son sinceros están temblando con el lominero el tipo que tiene el flow para seguir facturando dinero él como que le arregló algo ayer le puse una cuanta unos versos si partieron el lapic me convierto en lapicero wow yo no estoy de acuerdo con el que dice yo no estoy de acuerdo con el que dice que el lapic no debió cerrar porque porque razón primero son dos cosas que voy a decir primero debió cerrar porque era lo más esperado de la noche claro independientemente de Camila independientemente de Natalia lapic nunca había estado en ese escenario mereciéndolo nunca había estado nominado está haciendo objetivos entonces él debió cerrar lo que faltó fue otra cosa que faltó que produjeran esa presentación haciendo colaboraciones ahí faltó un Don Miguel haciendo la fama wow ahí faltó un Joa haciendo una canción con lápiz calles calle wow sí ahí faltó un Vicente García haciendo una canción con lápiz si tú la produces con colaboraciones rompen feo enriqueces y cierras de verdad ey me gustó eso eso fue lo que faltó sí sí tiene toda la razón vamos 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 ey vamos pádele a Josel para que produzca eso ey ey Josel no me haga crisis ey vamos vamos a llevar vamos a llevar una propuesta seguimos con el comentario al soberano comenta el soberano espectáculo 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 ¿quién? mortal Edi Herrera muy buena de serie mortal Edi Herrera no tiene mamá tú sabes lo que a mí me pasó una vez que nosotros salimos de una actividad en Ágora y le digo yo a mi mujer vamos a ver que hay en Chao y tú sabes que Chao todos los días tiene una actividad sí y vemos Edi Herrera acústico Albert jurado 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 tiene que ser uno de los mejores shows que yo he visto en mi vida y que he disfrutado más ese tipo en bolero una noche entera sí 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 pero de los boleros tradicionales de los boleros tradicionales de los que a él le gusta Javier Solís José José de los que él cantaba en su inicio loco pero los gritos tú sabes muy bien que yo sirvo a tapar remedio modesto y aparte y cuando a mí me llaman para actividades que faltan cosas que una hora loca que un montaje un asunto yo resuelvo eso y yo he tenido la oportunidad de ser mancuerna para llevar varios artistas muchos artistas a eventos puntuales profesor el show Edi Herrera tú no manda a nadie a llamar tú tienes que ganar tengo que ser mil pesos no no el deja que el aborona sí sí el deja que una cocina se llama a Marta y Marta le pasa su dinero yo sé que él conmigo no se ganó nada porque en mis manos pero Albert me llamó una vez para un rápido y en media hora yo estaba en la orilla de Fula haciendo un show en Bonau no 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 el mismo día el mismo día él me llamó en la mañana profesor un cumpleaños profesor cuando yo vine a ver porque él te involucra entonces cuál es mi debilidad todo el mundo sabe cuál es mi debilidad que te paguen adelante ya ya usted tiene eso ahí ya vamos a negociar el precio cuánto es está bien vamos a hacerlo no vamos súbelo un chismaque pero el precio lo podemos negociar pero dámelo ahora mi amor sí que ahí ahí tú entras de una vez él te envuelve ya yo tenía la mitad en una cuenta a mí él me ha hecho lo mismo él no se emociona pero te deposita ñongo hay una cosita dijo Albert ¿y qué es eso? pues ahí hay como no chile eso fui yo que se lo puse los otros se lo pongo a las 3 de la tarde que lo están esperando a las 6 un cumpleaños está involucrado está involucrado y yo me fui montando me fui cambiando me fui montando cuando vine a ver ya yo estaba en una tarima señor y el tipo que iba llegando ¿cómo va a ser? a usted yo no le quité no hay buen buen sí pero yo no le quité nada al manín porque él me pone buscándome también por otro lado me llama pero ahí mismo y me sobrecea cada rato siempre bueno me uno al comentario de Irving que dice que Eddie mató y mató tanto 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 que no le restó el hecho de que se ha doblado es lo que te digo pero que donde yo iba que no pude terminar que para mí está en vivo que para allá era que yo iba para que tú termines con el tuyo en vivo está si no está entre los 3 primero tiene que estar entre los 2 primero de lo que yo he visto y mira que yo me atrevo a decir que lo he visto casi a todos entonces yo sé que hubo una mezcla de artistas o sea perdón hubo una mezcla de temas hubo una mezcla de temas por ejemplo a Camila le dieron un tiempo para un tema un tiempo para otro tema y un tiempo para otro tema y ellos hicieron tres temas si Eddie por ejemplo en un tiempo X metió como 4 o 5 temas hizo un medley hizo un medley heavy entonces que pasa a lo mejor por eso se cohibe producción y no lo ponen en vivo mira que es lo que pasa yo considero Irving yo considero ya se ha hecho porque perdón nada más por los dominicanos que fueron doblados por eso por eso que me molesta me molesta no lo digo de enfado porque en México he doblado muchas cosas hay que doblar y en Puerto Rico también doblan muchísimo es que es un espectáculo que vale mucho cuarto para que tú vengas a tirar un gallo Camila no estaba en su mejor noche ayer a nivel de voz según tengo entendido había una afección gripal una faringitis un asunto una faringitis la mujer suya no 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 ese faringitis estaban agripaditos lo que pasa es miren señores es memorable cuando tú te pones en televisión con un vinito un sábado a ver el musical de The New York Band a ver el musical de Ilegales a ver el homenaje que hicieron a Wilfrido Vargas en vivo entonces si Camila cantó en vivo si cantó en vivo Natalia en Villanera lo podías hacer en vivo también que Natalia lo hizo excelente no mi amor y una tizu y un falteo y una cosa y unos moños se empoderó del escenario esta mujer la mujer tiene personalidad estamos en espectáculo buenas buenas tardes buenas tardes si en vivo me gusta buena buena estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Josel yo particularmente me quedé esperando más de la participación del lápiz no le sacaron el provecho suficiente estoy completamente de acuerdo con Josel y da pena señores primero buenas tardes le habla Luis de Canadá estoy llamando hey mi hermano Luis de Canadá da pena señores que lo que pongan a doblar sean solamente los dominicanos la participación de Camila muy dura Natalia Jiménez también durísima porque cantaron en vivo eso del doblaje en premios de esa altura eso ya no se usa a todos los artistas lo ponen a cantar en vivo porque nadie quiere ir a un premio o ver una presentación por televisión de un artista doblando lo vemos nosotros en los videos de Youtube no y que vamos a estar claro la dinámica y la magia donde ellos demuestran que son artistas reales es mi bola yo sé que usted dijo que cuesta mucho dinero profesor pero él luego es que cuesta dinero es maravilloso no pero espere si mire que es lo que pasa profesor es un riesgo mayor porque no es lo mismo un espectáculo suyo Albert Mena se presenta en el Teatro Nacional que usted dura cuatro días descansando para su espectáculo por ejemplo Gilberto Santa Rosa es un tipo que si tiene un espectáculo en el Teatro el sábado desde el miércoles se está acostando a las ocho de la noche no le hace coro a nadie ni habla con nadie es el tipo que más se cuida está bien está bien pero eso es lo que te digo eso es tu espectáculo pero cuando tú estás en un premio como ese que lleva ensayo que lleva salir al sol entra para el aire salir para el sol otra vez entra para el aire vamos a comer saliste del aire te metiste en un sitio donde hay polvo la estornudadera bebiste café después de tomar una paso de agua fría el riesgo que tú estás asumiendo con un artista a que quede mal no solamente el premio el artista es mayor porque hay ensayo hay tres días de ensayo hay tres días de cosas nuevas no es tu espectáculo que ya tú lo tienes montado son tres días papá pero tú entras al teatro a hacer una obra de teatro y tú te demontas tu carro y te queda hablando con el solecito de afuera y cuando tú abres esa vuelta que te da ese frío ese fríazo de verdad del teatro nacional sigue el palito tú llegas ey mi hermano que es lo que es que es lo que hay todo bien tranquilo prende un cigarro ok chévere ya vamos a ensayar vamos a ensayar no pues está bien pues dale para allá ábreme ahí montro pues vamos a darle loco se me fue la voz llame un médico ya está fríazo que te dio llame un médico sigue el palito loco corre llame un médico por favor a ponerte tu a ponerte tu cortisona obligatoriamente dos horas antes a darte un cortisonazo porque abriste una puerta el amor no se sabe el cuento de Tarsán no 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 vamos vámonos el del cuchillo no vamos a seguir con el público con el espectáculo buenas buenas tardes aló adelante hermano oye esa presentación de Natalia eso fue algo increíble mi hermano imponente que imponente Natalia le encantó la de Natalia buenas sí adelante primera vez que me comunico eso debutando bienvenido hermano dígame de espectáculo que le pareció de verdad toda la preparación toda la preparación de verdad que fue una presentación de principio a fin excelente y yo llamo para unirme otra vez a Josel de verdad que excelente la presentación del lápiz yo no estoy de 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 música urbana en general pero tú sabes que uno va escuchando en la calle su musiquita y la cosa y uno como que se sabe esos momentos como importantes de cada canción y lo podía seguir más sin embargo como que en todo momento yo me quedé como esperando como y quién va a entrar con él como que miraba para la derecha como que en ese calle y por la izquierda y quien lo acompaña me quedé como esperando ese momentico de que de que alguien quién era que le iba a dar para que viniera la bulla y se levantara y el público se fuera con él como que me quedé esperándolo mira y yo y yo estaba yo estaba asustado porque yo sabía lo estricto que estaba todo con el horario y vi que ya eran las 10 y 55 y estaba en un comercial yo también pensé se dieron unos minutos se dieron unos minutos se dieron unos minutos pero pequeñito pequeñito uno o dos pero eso del lápiz de verdad porque yo era de los que estaba esperando esa presentación o sea tú te imaginas ir a una Chelsea a una Techi cantando amor por accidente con el lápiz amor por accidente que fue una canción que lo pegó ayer viva amor por accidente ¿cómo se llama? la que él tiene con el cero ¿cuántos años tú tienes? 22 una bebé chula con curir baladista lo hubiera hecho ¿te entiendes? entonces qué sé yo no sé al final termina con un CO2 tú te imaginas ese tipo con J&T ay madre ay 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 si hubiese tirado ese yo subo a la tarima y yo a ver que bajarme fue buena la intención tú sabes pero para los seguidores de la música del lápiz como que les falta una cosita esos tipos son enfermos los tipos del lápiz buenas tardes no digan los otros buenas buenas si buenas buenas si adelante bueno lo primero lo primero es para ponerme para decir que estoy totalmente de acuerdo con Jocelyn o sea Camila la presentación de Camila dejó al público como muy 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 activo entonces cuando llega el lápiz el show del lápiz estuvo bien pero le faltó un poquito de fuerza y ahí hubiese entrado bien una colaboración estaba bien la mención con con Miguelo J.N.T. y él tuvo una canción muy buena con J.N.T. tú te imaginas hermanito querido perdóname tú te imaginas que hubiese entrado Toxicrow que hubiese entrado todos esos muchachos que hicieron el primer Capel Dog en bicicleta como la gente lo recordaba o que él haga esa tiradera de ahí con Vaqueró un chin tú te imaginas que él le tira a Vaqueró ahí mismo si la tiradera hay muchas cosas que se pudieron haber hecho pero bueno mira tú sabes que si no me gustó a mí tanto el tema de cuando Jochi y J.N.T. presentaron justamente al lápiz que fue lo último y se iban tantas sillas vacías arriba hay un tiro de cámara si yo sé que se van yo sé que no te explico Cesarito me fue explicando en la reunión porque yo le hice una recomendación él me dice Albert es que a veces eso se va de la mano porque es que hay muchos que cuando ven que no ganan no 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 se van hay muchos que si cualquier situación X se van y no esperan al final no te voy a decir que pasa yo me quedo siempre hasta el final pero yo he pero yo he visto cerca de mí la gente no se va cuando pierde la gente se va cuando siente un desacierto exacto la gente no se va cuando pierde no es verdad que si usted y yo estamos nominados a algo y usted ganó yo me voy a ir eso no es verdad el problema es cuando la gente siente algo muy denivelado que se va frutando a medida que va el premio pasa entonces que pasa una cosa afecta a la otra por más que el espectáculo sea monstruoso los que están ahí los que están ahí ni siquiera los nominados cuando pasan tres o cuatro premiaciones y el ganador no está ni cerca de lo que tú esperabas porque yo te voy a poner un ejemplo te lo voy a poner a la franca yo de mi corazón de amor a mí en mi corazón existe lo mismo que suba tú a buscar un premio que suba yo en mi corazón pero qué pasa pero hay uno quizá en la lista que nadie sabe ni siquiera qué busca en la lista entonces cuando ese gana que la gente siente un desacierto tan grande ahí es que empieza el disgusto el que la gente deja de aplaudir el que la gente se va el que la gente deja de ir el que la gente deja de ir tú me vas a decir a mí que por ejemplo actor del año Pepe por ponerte un ejemplo Pepe Sierra Luis José Germán Fran Peroso ganó cualquiera de los tres tú me vas a decir que los otros dos se van ahí no se van se quedan felices felicitando pero cuando tú pones Ñonguito actor del año Pepe Sierra Manny Pérez Ñonguito Luis José Germán Fran Peroso y dime quién Chucho Chucho el Gomero Ñonguito y Chucho Chucho Pérez y Chucho Pérez ni yo tampoco ni yo tampoco y con ustedes ganador Álvaro Mena Álvaro Mena nunca ha actuado pero Álvaro pero Álvaro lo que hizo fue un cameo un cameito Álvaro lo que hizo fue un cameo no es que está bien o que está mal no estamos hablando de talento estamos hablando mira lo que yo creo con las premiaciones me voy a ir un poquito adelante con las premiaciones yo siento que Acroarte paga deudas en tiempos alguien me lo dijo alguien me lo dijo por ejemplo como no lo hicieron alguien me lo dijo con mucha gente yo lo he visto con mucha gente claro que paga en años que no era claro que sí por no pagarlo te tocó este año y el año que viene diablo ellos mismos como ese pinita se lo debíamos se lo debía y así no debe ser entonces hay gente que se sorprende entonces para mí el disgusto no está en los que pierden sino en los desafíos ahora volvemos Manín a lo que acaba a lo que señalaba Álvaro Álvaro hace un momento del tiro de cámara cuando cuando Johnny y Jochi se presentan que se ve ese vacío vacío hay que tener un camión de gente de afuera o tener un público cautivo para que se le esté pagando a mil el día para que se sienten en el momento cuál ha sido mi propuesta en otras veces primero he dicho el público dominicano el público dominicano que va al soberano los artistas es el público más aburrido que hay en Latinoamérica usted ve a un cantante cantando en premio y lo nuestro y tú ves tú a esos cantantes millonarios de verdad no de mentira bailando bailando con alegría sin complejo pero es que eso tiene que ver con todo es que hay una serie de cosas que tienen en el teatro no te dejan abrir una cerveza porque Milagro casualmente cuando fue la presentadora del soberano propuso hacer lo mismo que hizo él en los Oscars hace un brindis que él hizo pizza fue el que regó pizza Milagro propuso que todo el mundo brindara con cerveza de los que estaban ahí adelante y le dijeron que no porque se quitaba la sobriedad del teatro eso es una fiesta entonces es una combinación de todo como me paro a bailar si me van a dar un boche brinden cerveza brinden es una fiesta esto no se perdió y que yo tengo 80 años diciendo si a nosotros como mismo golpe no nominaron y que chévere saber que yo dije busca por ejemplo los productores deben buscar un capitán que maneje mucha gente porque por ejemplo si tú me llamas a mí si dices Albert ¿quién tú crees que puedas un coro heavy ahí en el centro? yo te voy a decir mira pon el grupo del mismo golpe pon el grupo de que chévere saber pon el grupo del mañanero por un grupo que todos nos queremos y somos panas todos el grupo del gusto de la 12 exacto por decirte que hay muchísimo más que podemos que son coritas que no queremos que son coritas que no podemos ver comienzan a jugar que son charlatas que relajan muchísimo pero a mí me pusieron ayer a mí me pusieron ayer personas al frente de mí me pusieron una que no te rías hombre que no te rías Albert que tú no haces no me pusieron una que yo no podía hacer coro con esa persona yo no podía hacer coro con esa persona yo entiendo ya entonces a la izquierda a la izquierda ellos tienen que saber también porque ellos son de la eso no se la ponga al frente yo no podía hacer coro con esa persona a la izquierda me pusieron personas que yo no conocía y detrás de mí estaba Marta Heredia que somos pana del medio pero que no tenemos una confianza tan grande que abraza a Marta eso es que lo lleven para el Jaraguay para que uno se pare tú no ves la silla la silla es una locura la silla es un desorden la silla de los tigres o sea wey bárbaro porque entre ellos están integrados todos los conocen con la sobriedad del teatro se hacen chelchas pero por eso se está hablando de sacar el premio del teatro tiene tiempo desde cuando Edilenia querían hacer el Palacio de los Deportes y sería bueno ahí porque cuando Edilenia lo van a hacer el Palacio de los Deportes es que es más pequeño el Salón de la Fiesta es más chiquito no pero va ahí mismo porque el teatro coge 1400 personas pero es de balcón pero la mitad es de balcón o sea coge lo mismo que el Jaraguay abajo pero tú sabes que el Palacio también serviría de manera comercial y diera la oportunidad que gente común gente simple fuera a ver el espectáculo y eso es bulla garantizada y señor yo creo que fue René ayúdame Irving que creó las fosas no fue Dilenia fue Dilenia eso a mí me encantó la fosa de los fue Dilenia yo creo que fue René yo no sé cuál de los creo que fue René en el año Dilenia no habían fosas yo fue René hice los últimos esas fosas de personas normales aplaudiendo ahí fue René eso fue genial fue René porque recuerdo que ahí hubo una bailarina gran amiga que tuvo un accidente ahí se fue por ahí pero dos recuerdos pues yo creía yo creía yo creía yo creía que había sido Dilenia no fue René no no uno de los dos pero no recuerdo estoy casi seguro que fue René porque fue el año que yo subí con Alexi y que hicieron también el homenaje a Ulfrido los recuerdo como ahora que estaba Ruby y todos los muchachos vamos a coger dos llamadas más para terminar espectáculo sí por favor para terminar espectáculo y vamos a meter los premios a los premios vamos para allá ahora buenas buenas Dani porque no habla de los premios no una censura aquí aló que estoy organizado hoy buenas recuerden que después de acabarte va este programa sí buenas adelante el homenaje de Ruby Pérez yo me quedé como con la expectativa de que se cantaran como canciones y el Ruby tiene canciones como tan chulas eso pero yo también no sé no sé pasó como sin pena ni gloria cuando realmente hubiesen puesto cuatro merengas de Ruby eso hubiese servido sí 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 no y también que pasó con el caso de Emanuel oye Emanuel que le tiraron ahora Emanuel estaba hablando sabiendo en seguida en seguida sabiendo tú ¿y cómo tú le das un premio a un tipo que viene de México que son qué sé yo cuántas horas de avión para tirar una música arriba ahora estaba largo pero ese Emanuel mi hermano y nueve internacionales que tú eres fan que tú eres fan ¿cuántos internacionales tú tienes? porque nueve de los años que han venido cuatro eran dos tres es que aquí hubo un año que vinieron como cuatro vino Chepirito qué sé yo quién qué sé yo cuánto que vinieron como cuatro internacionales yo te estoy hablando que había ¿quién estaba? Emanuel ¿internacional? ah bueno y el grupo pero ahí sentado como mérito eres Emanuel déjalo que hable cuando él iba a empezar a hablar de la importancia oye ahora le tiraron una música porque hay que tener también si tú tienes un tipo que tú tienes un homenaje y tú lo tienes en cue tú tienes que conocerlo ya le habló todo su disparate él va a entrar a la importancia cuando él iba a entrar a la importancia que tiene República Dominicana ahí que se lo lleva la primera vez que yo vine aquí hace cuarenta años le tiran la música mi amor ahora es que él va a hablar del país él estaba hablando de Víctor Víctor de Juan Luis de Manuel Tejada que le hizo una producción que él duró un mes aquí él hizo una cortesía primero y cuando él va a hablar del país porque acuérdate es que entre Juan Luis Manuel Tejada y Víctor Víctor le hicieron un par de producciones esa fue de Juan Luis pero el Manuel tiene un álbum completo de Víctor Víctor y José Antonio Rodríguez con el arreglo de Manuel Tejada también entonces cuando él va a hablar del país le tiran una música también habló en la alfombra que fui yo cuando entrevisté en la alfombra no le pasa entrevistante un pronto ahí pero cuando el tico se lo va a comer no me le meto un tabalado suerte que yo estaba para atrás pero si yo hubiera estado adelante lo va a cortar bárbaro hay agradecimiento que duraron más que el de Manuel pero cuando Ángela Carraco dijo o no cuando Ángela Carraco dijo sientes yo dije bueno se complicó el premio yo pensé eso también ah pero el de CDK fue más largo que el de Manuel y también los muchachos de esto no radio cuando Tolentino bailó que la gente se lo gozó y fue buenísimo fue más largo que el de Manuel entonces corta el próximo segmento un poquito y deja a Manuel hablar terminamos hay artista terminamos no vamos a seguir además no no espérate hay artista y hay artista si tú sabes que atrás de Manuel viene un premio a Juan Luis que no le dura más de 30 segundos a nadie hablando no habla nada tú te sientas con Juan Luis no te pasa de 30 segundos corte Manuel deja a Manuel porque tú sabes que el que viene a traer a Juan Luis y que Juan Luis es breve que le va a dar de una vez no te apures que lo que viene es lo de Camila que corto y después viene tal cosa no te apures cortamos la parte ve cortando lo de Johnny Hochi que sale ahora al final que es el último cierre que le corte un ching deja a Manuel que hable que está hablando del país mi amor era cuando él iba a hablar del país ah pues me voy me voy con música como llegué déjame adherirle algo eso que él me está diciendo entra perdóname Albert entra dentro del campo de la producción en las producciones que mutan tú llevas una producción esquematizada y esa producción puede mutar en cualquier momento tú sabes dónde debió mutar esa producción dónde la producción se dio cuenta que no son personas valiosas por el país lo que ustedes quieran pero están en la palestra la producción se dio cuenta que estaba Tecachi Yailin y cómo yo no voy a Parajón y en un momento determinado al lado de Tecachi Yailin con un diálogo que en ese mismo yo lo escriba para que todo el mundo vea que esa gente estén ahí que son los que todo el mundo quiere ver a esa gente en cualquier premiación quieras o no esas gente son quieras o no no corren para uno pero para el mundo lo que pasa es que con ellos han tenido muchos temas de violencia y demás pero óyeme ya pasamos de espectáculo ya pasamos de espectáculo y atención no hable de Manuel otra vez si tú quieres que yo esté aquí no hable de Manuel otra vez porque nos vamos con los premios Música 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 Música